Más de 40 años es mucho tiempo si contamos las jornadas que ha dedicado Cerejo, como le llamamos a sus compañeros, a solucionar problemas de la añeja tecnología con la que deben elaborarse los productos en la empresa cárnica de Guantánamo. Yo llegué aquí por una solicitud que me hicieron porque yo anteriormente trabajaba en la fábrica de Conceiva. Me solicitaron que se haga falta un mecánico y yo por la cercanía y que no trabajaba de noche me incorporé a trabajar aquí. Eso fue en el año 80, 1986. Me hicieron una prueba bastante dura para ver mi conocimiento. Había un compañero aquí que murió, Ángel Fabián, muy conocido también por la niña. Y empezamos a trabajar. ¿Dónde? Yo me detallé porque querían botar equipo, equipo que se podían recuperar. Incluso yo me comprometía, lo sacaba. Haciendo mis gestiones con apoyo de la dirección de aquí y pude lograr salvar unos cuantos equipos. El molino ese que hoy por hoy está trabajando aquí, ese molino lo iban a llevar para Chatarra. Mis mejores aportes han sido en recuperar todos los equipos directos a la producción para que la producción no se pierda. Y el salario de la gente, más la comida del pueblo, se garantice en tiempo y forma. Ya va para 11 años que yo me jodí. Pero dentro de estos 11 años, la dirección de aquí me pidió que trabajaba un tiempo más. Me dijeron, hace falta que trabaje aquí para recuperar unos cuantos equipos. Y tiene un problema que hay gente. Y me hicieron un contrato de tres años. Donde tuve 10 años después de jubilado trabajando aquí. Bueno, ahora cuando me necesitan, que tengo dos equipos pendientes, la bomba va así y esa y aquella que está ahí. Que tengo pendiente ese equipo. Yo creo que toda esta cosa y toda esta locura, cuando yo ya no me pueda ganar. Porque tengo 74 años y me siento perfectamente bien. Lo que sí quisiera, dentro de esta entrevista, es soltar a todos estos jóvenes que están universitarios, de que luchen, que aprendan. Yo tengo cinco oficios y no es por vano. No han sido en vano los cinco oficios. Toda una vida de aporte para su pueblo. Isaac García Cárdenas para este espacio informativo.